¿De dónde viene tu energía verdad? Entonces ¿cuáles serán las 4 formas en que obtenemos energía? ¿se acuerdan? ¿qué teníamos que hacer? ¿qué tienen que hacer ustedes para tener mucha, mucha energía? Pues me pese a hacer cosas. ¿Pero cómo vienen ustedes? ¿desayunaron verdad? Muy bien, entonces tenemos que comer, ¿qué más? Tenemos que tomar agua, ¿verdad? ¿Y qué hacen todas las noches cuando están cansados? Tomar agua cuando están cansados, está bien, pero por ejemplo todas las noches cuando están cansados, ¿qué hacemos? Dormir, ¿verdad? Dormir. Dormir, ¿por qué te gustó? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué te gustó? Porque me eduqué mucho, nunca pegó. Muy bien, ¿por qué te gustó? Tocado el café. Tocando el café. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias. Gracias.